Son más de las 12 y te tiembla el pulso, no sabes qué hacer, solo sigues su impulso Buscas frases que alguien más uso, pero ni te fijas quién las puso Todo el día pensando mejorar, hasta pasan cosas malas, te van atrapando No importa qué hagas, vas mejorando, te tiran brazas mientras estás escapando Careteando estar bien y estás mal, no des explicaciones, fuck you men, si no te pueden aguantar Solo pocos se quedan, eso sí es amistad, soportar un estado de ánimo que puede cambiar No sonríes por compromiso, vas variando tu manera de actuar Ya sin máscaras, mostrando quién eres de verdad Ya dejas de correr, no te afecta lo que en las noches no te dejaba ni comer Fuck you men, si no lo puedes soportar Fuck you, este eres en verdad Fuck you men, no hay nada que ocultar Fuck you, good, good vibe Siete de la mañana, es momento de actuar Con bolsillos vacíos, pero con humildad No andas vistiendo con zapatillas Nike Siempre tranquilo en tu bike No dejas que nadie te maneja la vida Lo que estés planeando o si estás improvisando Pero sin necesidad de que alguien te haga de guía Por tantos tropiezos, tú mismo te das cuenta Si te has cruzado de vía Aunque a veces te sientas perdido Siempre encuentras la salida Fuck you men, si no lo puedes soportar Fuck you, este eres en verdad Fuck you men, no hay nada que ocultar Fuck you, good, good vibe Fuck you men, si no lo puedes soportar Fuck you, este eres en verdad Fuck you men, no hay nada que ocultar Fuck you, good, good vibe